Ya, saludos, Susan, saludos, Hugo. Bienvenido. Ahí está, ya lo vimos. Epa, ahora sí. Oiga, los United States, estate quieto como dice mi papá, va a donar las vacunas. Ahora, me pregunto yo si ellos ya terminaron de vacunar a toda su población, que encima de eso están vacunando a los que llegan. Hoy me contaban cómo es la cosa en los Walgreens, en los CBA, o sea, tú llegas a la farmacia y ahí pim, pam, pum, como llega acá la rocha te vacunan. O sea, ¿han adquirido tantas vacunas, Luis, que tienen suficiente para donar? Para que me expliques un poquito de eso, por favor. Ahorita mismo los Estados Unidos ya superó más del 50% de la población adulta vacunada. Y efectivamente, ellos no es que adquirieron suficientes vacunas, es que simplemente ellos no compartieron desde un inicio. En Estados Unidos ellos activaron a través del legislativo lo que se llama el Defense Production Act, que obliga a todas las compañías que estén operando en el país a priorizar la producción que le indica el gobierno, y en este caso fue la producción de vacunas. Para poner un ejemplo, si eres una compañía que estabas produciendo jeringas, tu prioridad era jeringas para vacunas. Si eras una fábrica de pequeños masitos de vidrio, tu prioridad era para las dosis de vacunas y no la compartían. Mientras que, por ejemplo, la Unión Europea a la fecha ya ha compartido más de 65 millones de vacunas producidas en Europa como el mundo. Entonces, ahorita, a partir de junio, Estados Unidos va a tener más de 80 millones de vacunas disponibles. 60 millones ya las tenían almacenadas. En Estados Unidos no han aprobado AstraZeneca y simplemente las tienen en almacenamiento. Han habido muchas críticas, inclusive de sus aliados europeos, de por qué no la han compartido a la fecha. Eso ya es un tema de geopolítica y lo comento ahorita. Pero efectivamente, ahorita, hoy comienza junio y hoy comienza el periodo donde el presidente Joe Biden indicó que iba a empezar a repartir 80 millones de dosis de vacunas al mundo. Muy interesantes. ¿A quién se las va a compartir? No se ha dicho todavía. Y ahí creo que va a detallar las prioridades, quiénes son los aliados más cercanos, cuáles son las áreas de interés para los Estados Unidos y, como he venido comentando ya por meses, cómo se va a ir conformando el nuevo orden mundial. Y eso va a ser muy importante para América Latina. Y es una realidad que ya estamos viendo. Panamá, por ejemplo. Panamá ya superamos el 14%, ya estamos montados en 15% de la población vacunada. Y muy interesantemente... Sí, José. Ajá, te interrumpo. ¿Hay alguna sospecha de hacia dónde pueden ir las vacunas? ¿Hay países en el mundo que todavía no han empezado a vacunar o que el porcentaje es mínimo? ¿Hay algún indicio periodístico que te dice hacia dónde, a qué hora será ese anuncio? ¿En el día de hoy lo dará el propio presidente? El único país que han mencionado específicamente con el cual van a compartir vacunas es la India. Y, por supuesto, bueno, claro, la India está en un momento terrible en la lucha pandémica con altos, cerca de 100.000 casos diarios en las nuevas cepas. Y, además, es un país con unas dinámicas socioeconómicas que complican la distribución de las vacunas. Pero también es muy importante destacar que India se está montando como un posible nuevo aliado de los Estados Unidos en la lucha contra China. Hay un grupo que Estados Unidos montó que se llama Doquan, de cuatro, que es Japón, Australia, India y los Estados Unidos, cuyo propósito específico es contener la expansión de China. Entonces, por eso es que India es el único país donde sí se ha mencionado que van a compartir vacunas. Ahora, ¿qué otra región del mundo los Estados Unidos ha mencionado que probablemente comparta vacunas? Centroamérica. Pero el Triángulo Norte, estamos hablando de Guatemala, Salvador y Honduras. Y ahí venía el tema geopolítica de Panamá, que Panamá ya superó el 15% de vacunas con Pfizer y AstraZeneca. Y aquí nunca ha llegado, a pesar de que en enero dijeron que iban a llegar vacunas de Sputnik y de China. Y ya salió del Ministerio de Salud a decir que no, que es por temas de que no podían cumplir con las entregas que necesitaba el país. Y, bueno, yo diría que no, eso es simplemente geopolítica de que aquí en Panamá nunca van a llegar vacunas chinas y rusas. Mientras que en países como Argentina nunca van a llegar vacunas americanas. No va a llegar ni Pfizer ni Moderna. ¿Por qué? Porque ya es tema de alianzas geopolíticas. Y eso va a afectar a la región. Ahí también, nuevamente, Panamá está en un buen momento epidemiológico, pero no es el caso de América Latina. Ayer salió la terrible noticia del Perú, en donde hasta la fecha tenían registrados cerca de 70.000 personas muertas por COVID-19. Y luego, según la revisión del exceso de fallecimientos en el último año, se dieron cuenta de que la cifra real está cerca de los 180.000 personas. A nivel mundial está pasando algo parecido. Se dice oficialmente que son 3 millones de personas, pero el número oficial, o por lo menos el número de excesos de muertes en el último año, llega a sumar un total de 12 millones de personas. Como ya comenté, Argentina también está en un pico de casos y está recibiendo vacunas chinas y rusas. Bolivia también está en un pico de casos recibiendo vacunas chinas y rusas. Venezuela comenzó este fin de semana el proceso de vacunación con vacunas chinas y rusas. Y Brasil anunció que a pesar de haber una interrupción en la entrega de suministros por parte de compañías chinas, ya comenzaron a entregar otra vez los materiales para producirlos localmente, cerca de 20 millones de dosis en el próximo mes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Como les comenté, la única otra región donde probablemente se ha comentado que probablemente vayan a repartir vacunas es en Centroamérica. Y también les comenté que Panamá termina siendo una barrera donde aquí no van a llegar vacunas chinas y rusas. Entonces, intereses geopolíticos de Estados Unidos, India y Centroamérica. Intereses geopolíticos de China y Rusia, Suramérica, África subsahariana y el sur de África. Y Europa, por supuesto, aliar con los Estados Unidos, distribuyendo tanto AstraZeneca, Pfizer y Moderna y Johnson & Johnson. Estoy haciendo memoria de estos 60 millones de dosis de AstraZeneca que Estados Unidos tenía guardadas. Porque al final meditaba sobre lo que usted nos decía de la geopolítica. Y es cierto, es por área de influencia. No podemos llamarnos a engaños. Pero también estamos hablando del negocio de las farmacéuticas. Gran parte de lo que ocurrió con AstraZeneca obedece a que hay una disputa o una diferencia entre Europa e Inglaterra. Entonces, Europa se la puso dura a Inglaterra para introducir la vacuna y ahora va a demandar AstraZeneca. Entonces, es todo un rejuego que a veces solamente vemos la superficie, pero es complejo. De esos 60 millones, si la memoria no me es infiel, 1.2 millones o 2 millones iban de vacunas de AstraZeneca para México. Que también es una gotita para una gran necesidad, ¿no? Pero al fin y al cabo... Estados Unidos efectivamente ya repartió 4 millones iban para Canadá y México. Así es. Y es lo que, nuevamente repitiendo, es quiénes son las personas que me interesa ayudar en este momento. Porque si nos ponemos a fijar desde el comienzo de la pandemia a la fecha, ahora es el momento de mayor instabilidad y mayor inseguridad. De picos más altos en todo el mundo que en momentos anteriores. Y sobre todo de, ya tenemos un año, de estar sufriendo los efectos de la pandemia, no solo en el tema sanitario, sino en el tema económico. Entonces, ahorita los gobiernos y las poblaciones están, como quien dice, al borde de las crisis. Y casualmente América Latina está entrando en un ciclo electoral muy importante. Va a impactar definitivamente el incremento de 70 mil muertes en Perú a 180 mil en las elecciones que vamos a tener este fin de semana. Y va a impactar directamente en México para las elecciones legislativas de finales de años si reciben suficientes vacunas por parte de Estados Unidos. Y México, por ejemplo, ahorita es un país en donde desde el mes de septiembre 80 políticos han sido asesinados. Casualmente, la semana pasada llegó el director de la CIA a México y Kamala Harris va a llegar el 6 de junio a una visita oficial de Estado a México. Entonces, nuevamente, son cosas que si uno ve el contexto global, te das cuenta que sí se trata de geopolítica, sí se trata de nuevas alianzas y de un nuevo orden mundial. Y entonces, más bien yo diría que es un punto positivo para Panamá el buen estado, las entregas de vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Pareciera que tenemos el respaldo y las prioridades, no solo por supuesto de alguna buena gestión de parte del gobierno nacional, sino de estas influencias geopolíticas. ¿Por qué estamos nosotros a 15% y el resto de la región a 3%? ¿Pero qué no tiene el resto de la región? Un canal de Panamá y una posición geográfica importante para los Estados Unidos. Oh, y también importante, muchos retrasaron su decisión. Cosa que no pasó ni con Costa Rica, ni con Panamá. Y ahí seguidito, El Salvador. Gracias, don Luis. Que tenga buen día. Bueno, buen día y feliz martes. He won.